¿Qué pasó con el aborto con pastillas en la casa? Anestesiarla por 5 minutos, nada más que 5 a 10 minutos y introducimos una cánula y aspiramos el contenido. Un embarazo muy chiquitito, un anestesista a la mañana lo llamé para decirle interno, una mujer, la estoy estudiando y ya sin conocerme, porque no lo conozco, me empezó a decir que nos iban a prestar estas cosas, que qué sé yo. Entonces hice una nota, me fui a la dirección, ya era la una y media, todo esto, y me quedé a esperarlo porque no me quería entender. En la nota le exigía esto, quién iba a hacer este aborto porque era el único médico de guardia. Ahí recién el director salió y me dijo que él no le podía poner la pistola, una pistola en la cabeza al anestesista para que fuera a trabajar. Yo no hablé de pistolas. Es la típica conducta de los violentos el victimizarse a sí mismos. Los médicos estamos obligados a trabajar y el director tiene herramientas como apercibimientos, sanciones, porque hay una ley provincial que dice que está prohibido alargar los tiempos en los casos de aborto, negar asistencia, dar información falsa. El anestesista que se niega a dar analgesia lo que está pidiendo es permiso para torturar y la tortura es un delito que tiene un castigo de 25 años de prisión. ¡Gracias!